Todo lo que me ha contado mi madre y Gohan sobre usted era cierto. Usted es digno de confianza. ¡Qué bueno que lo conocí! Si se siente enfermo, procure tomar esto. ¿Qué es eso? No exageraban para nada sobre ti. Cuando empiecen los síntomas. ¿Qué es eso? Es su medicina. En esta época es imposible curar una enfermedad como la suya, pero después de 20 años encontró la cura. Con esa medicina usted tendrá una larga vida. La medicina que necesitarás. El virus que portas es incurable ahora, pero en 20 años tenemos una cura. Usa el frasco como te dije y estarás bien. ¿Lo dices en serio? ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya me estabas preocupando, Trunks. Mire, señor, lo que estoy haciendo no es correcto porque he cambiado completamente la historia, pero es preferible que vivir en ese infierno. ¡Qué bueno! ¡Gracias, Trunks! Hubiera preferido que te ahorraras el suspenso y lo dijeras desde el principio. Pues honestamente no debería estar cambiando la historia. Yo solo intento cambiar nuestro futuro. Debemos evitar que todo eso pase. Confío plenamente en que usted podrá hacer algo para salvar este planeta. Mi madre también tiene las mismas esperanzas y es por eso que hizo todo lo posible para construir la máquina del tiempo. A ver, espera un segundo. ¿No me dijiste quién era tu mamá? ¿Acaso ella me conoce? Sí, mucho. ¿Ella construyó la máquina del tiempo? No, no me digas que tu mamá es, 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 es... Estoy seguro que evitarás que el mal triunfe Goku. También mamá lo sabe, siempre me lo dice. Si ella no creyera en ti, no habría trabajado tan duro en esa máquina. ¡Wow! Espera un momento. ¿Tu mamá fue quien construyó esa máquina? Ella debe ser algo así, como una genio, así como... Así es, esta... ¡Ese es Bulma! Ella es mi mamá. ¡Así que Vegeta y Bulma! Esta es la sorpresa más grande que me has dado. Y yo que había pensado que Bulma se iba a casar con Yamcha, pero finalmente se quedará con el gruñón de Vegeta. Pobrecita. Parece ser que Yamcha le fue muy infiel y mi madre se molestó mucho y por eso terminaron su relación. De todas tus noticias, esa es increíble. Siempre pensé que Bulma y Yamcha estarían juntos por siempre, pero ella y Vegeta... No puedo entender nada de esto. Fue entonces cuando vio a mi padre. Él estaba muy solo y ella sin darse cuenta comenzó a tomarle cariño. Pero ellos nunca se casaron. Usted sabe bien el carácter que tiene mi madre. Bueno, eso... Ni dudarlo. Bulma es una persona bastante especial, pero aún no puedo creer lo que me acabas de decir. Como mi padre murió lamentablemente antes de que tuviera la capacidad de recordar, le confieso que en el momento en que lo vi me emocioné mucho. Pues se separaron y ahí estaba Vegeta. Ella me dijo que él era muy solitario. ¿Aún así ellos dos? Nunca lo habría adivinado, aunque ya que lo dices sí suena algo que definitivamente haría Bulma. Yo era solo un bebé cuando perdí a mi padre, así que no recuerdo nada de él. Conocerlo hoy fue muy interesante, por así decirlo. Señor, le suplico de la manera más atenta que esto lo mantenga en secreto. Suceda lo que suceda, porque si ellos se enteran podrían odiarse y mi existencia estaría en peligro. Hasta podría desaparecer de este mundo. Sí, lo entiendo. No te preocupes. Por favor, no digas nada. Todo esto es un secreto, especialmente eso. Si dices algo de esto, las cosas se pondrían extrañas entre ambos y mi existencia podría ponerse en riesgo, porque ellos no harían bien. Bueno, tú sabes. Bien, es un secreto.